Con mucho cariño para nuestro querido Víctor Jara, que es nuestro ícono masculino más importante nunca en nuestra historia de la música. Con mucho cariño. En una escuela de Lonquén, sin bancos y sin ventanas, un niño aprende con ganas los números del uno al cien, la madre siempre el sostén. Fue cantora y cocinera, con ella a la vez primera, en entonar la tonada. Amanda como si nada va cantando la quimera. Se le ha escapado un suspiro entre el murmullo del agua, canto que cuando se fragua, brota por ancho camino. Sino... ¡Gracias!